Vale, entonces como pancarta que yo pueda apuntar, que es Amazonas, Amazonía... Pues es carretera, Tipus, la palabra clave es Tipus, que es una carretera que pasa por el mar. Que se llama Tipus. Al Tipus que se llama Tipus, que son las temas altas de la universidad de todo el planeta. También es territorio de los pueblos, y el gobierno quiere construir una carretera sobre ese territorio. Y pasa, entonces, los indígenas han hecho una marcha súper importante, que va desde... ¿Cuántos kilómetros le corre la marcha? 500, más o menos. 500, desde San Ignacio de Mojos a La Paz. Es súper largo, es como de aquí y de aquí hasta... ¿Y todo pasa por la reserva esta o por la zona protegida? Hombre, ellos protestan contra la carretera al Tipus. Exacto. Entonces, pues eso, como bolivianos queremos ir a nuestro gobierno, que no estamos de acuerdo, tenemos una firma, una carta firmada al presidente, y también la vamos a leer acá, se le ha entregado, con cientos de organizaciones en todos los países que han firmado. Hemos venido a apoyar la marcha de los indígenas en Barcelona, y estamos aquí en el consulado. Bueno, está claro que las carreteras son negociadas, donde los bancos, las petroleras, las empresas exportadoras se van a beneficiar, y claramente los pueblos del Isiboro Secure van a ser diezmados. Es por eso que nos hemos juntado aquí en Barcelona, para mostrar nuestro apoyo solidario con la marcha indígena que está en estos momentos recorriendo hasta La Paz, y que sabemos que la situación se ha enturbiecido por la presencia de bloqueadores que están impidiendo el paso de la marcha, así como también la presencia de una multitudinaria dotación policial que nos hace preocupar. Contamos aquí con una carta al presidente Evo Morales, firmada por organizaciones de Asia, de Australia, de Austria, de Bolivia, de Canadá, de Chile, de Colombia, del Estado Español, de Estados Unidos, de diferentes países de Europa, de Guatemala, Indonesia, México, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Reino Unido, África del Sur, Turquía y Uruguay. Esta ha iniciado el acuyicu tradicional, en vigilia por los pueblos indígenas que están marchando en el Beni, en dirección La Paz. Yo especialmente vengo para solidarizarme con el problema de TIPNIS, que estoy siguiendo ya hace mucho tiempo, tal vez desde los principios de la marcha, aunque yo, mira, te voy a ser muy clarito y sincero, aunque yo representaba aquí el MAS y ese Pérez en Barcelona, pero yo sé dónde tengo que estar, y tengo que estar con mis compañeros de origen, con los originarios del parque, ¿no? No solamente estamos ahí, sino igual del alto plano, de todos los sitios, se están sumando este último día. Ya estoy siguiendo paso a paso todos los días esto, porque es deber, ¿no? Aunque esté veintitantos años fuera del país, pero estoy ahí, de esa manera. Le exhortamos, Presidente Evo Morales, a que aplique el respeto para los derechos de la madre tierra y sus ecosistemas, previniendo la deforestación del Parque Nacional Isiboro Securé y el territorio indígena. Además, le exhortamos a comprometerse a un diálogo abierto con la subcentral de TIPNIS y el SIDOC, quienes han estado marchando desde el 15 de agosto. Desprezamos nuestra solidaridad con la marcha. Gracias. 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 Gracias.